Honestamente, nunca imaginé que seguiría viva a mis 86 años. ¿Imaginas poder moverte y sentirte como si tuvieras 30 estando en tus 80? Vamos a desvelar los secretos detrás de una de las figuras más icónicas de Hollywood, Jane Fonda. Y cómo a sus 86 años sigue deslumbrando con una energía y apariencia que desafían el paso del tiempo. En este viaje, no solo exploraremos las rutinas de ejercicio y alimentación que Jane Fonda ha perfeccionado a lo largo de los años, sino que también nos adentraremos en un secreto tan poderoso y accesible, que tú también podrías practicarlo todas las noches. Este misterio, envuelto en sencillez y cotidianidad, ha sido una pieza clave en mantener su vitalidad desbordante. Así que mantén tus ojos y oídos abiertos, porque lo que Jane está a punto de revelar podría cambiar tu perspectiva sobre la vitalidad y la juventud. Una leyenda viva de Hollywood con dos premios de la Academia, siete globos de oro, un Emmy y el palme de oro honorífico, ha logrado mantener una forma y nivel de fitness que personas en sus 30 estarían orgullosas y más aún en sus 80. Quiero que los jóvenes dejen de tener miedo a envejecer. Lo que importa no es la edad, no es ese número cronológico. Lo que importa es tu salud. Pasaremos directamente a sus cinco secretos para mantener su vitalidad. ¿Cómo se ejercita? Jane siempre está agradecida de tener muslos fuertes con fuerza y flexibilidad para llevar a cabo actividades diarias. Cada día cuando salgo de un coche, agradezco a las diosas tener muslos fuertes que he trabajado para mantener fuertes. Cuando retrocedo un coche y tengo que mirar por encima del hombro, estoy agradecida de haber mantenido la flexibilidad y poder girar mi cabeza sin dolor. Son cosas básicas que das por sentado cuando eres joven, pero que no puedes hacer más cuando eres mayor, a menos que hayas permanecido fuerte y flexible. Para mantenerse fuerte y flexible, las mejores rutinas de ejercicio que Jane recomienda son aeróbicos, clases de baile como zumba, caminatas, caminatas rápidas y máquinas elípticas. No solo son excelentes para tu corazón y peso, sino que pueden rejuvenecer tu cerebro. De hecho, Jane dice que hace ejercicio aeróbico todos los días y eso explicaría por qué sigue pareciendo una actriz tan joven. Una cosa que Jane nunca omite son los estiramientos. Jane está convencida de que todavía puede mover su cuerpo como una persona de 30 años porque estira sus músculos a diario. Es una de las mejores maneras de asegurarse de que tus músculos no se acalambren o que tus ligamentos y tendones se vuelvan rígidos. Los ejercicios de estiramiento son una excelente manera para que los adultos mayores se mantengan en forma y saludables, brindando un mayor control, flexibilidad y fuerza a sus músculos y articulaciones. Algunos de estos estiramientos también ayudan a aliviar el dolor muscular, la inflamación de las articulaciones y los tobillos hinchados en personas mayores. Para desarrollar una rutina adecuada, es mejor que tus seres queridos mayores practiquen estos entrenamientos por la mañana. ¿Cómo es su rutina de descanso? Duermo 8 o 9 horas cada noche. Este es un hábito similar al de la reina Isabel, quien vivió hasta los 96 años. El Instituto Nacional de Envejecimiento de los Estados Unidos afirma que los adultos mayores necesitan aproximadamente la misma cantidad de sueño que todos los adultos, de 7 a 9 horas cada noche. Aquellos que informaron menos de 7 horas de sueño mostraron un aumento en el riesgo de muerte por todas las causas, así como un aumento en el riesgo de muerte por causas cardiovasculares. ¿Cómo es la dieta de Jane? Jane dice que tiene una dieta bastante saludable y no es rígida. He reducido considerablemente el consumo de carne roja. He reducido el pescado porque las reservas de pescado están disminuyendo, como vegetales, ensaladas, alimentos frescos. Jane es muy abierta sobre su trastorno alimentario pasado, la bulimia. Y eso finalmente la obligó a educarse sobre la dieta tanto como la mayoría de los dietistas. Antes de continuar con los dos secretos faltantes, echaremos un vistazo a sus tres reglas que aplica en la alimentación, seguido de lo que realmente come para su desayuno, almuerzo y cena. Primero, evita la comida basura de larga duración. No se trata solo de evitar las hamburguesas y las pizzas que se han convertido en hábitos diarios, sino de verificar la vida útil de los alimentos cuando haces la compra. Si durará meses o incluso años, probablemente no sea tan bueno para tu salud. En cambio, compra solo productos frescos con una vida útil limitada. El mejor lugar para encontrarlos es el mercado de agricultores, así que visita el más cercano para obtener productos alimenticios libres de conservantes. El doctor Andrew Freeman, cardiólogo, dijo en una entrevista. Me gusta decir que cuanto más larga es la vida útil de un alimento, más corta es tu vida. Los alimentos que tienen una larga vida útil son alimentos ultraprocesados. Segundo, frutas y verduras frescas. Jen trata de hacer que su desayuno, almuerzo y cena sean coloridos. Me gusta mucho comer por color. Es más que una preferencia visual. Es una estrategia nutricional. Cada color en mi plato representa diferentes nutrientes esenciales, asegurando una dieta balanceada y rica en vitaminas y minerales. Y cuanto más colores elijas en frutas y verduras, mejor será para tu bienestar. Según la Asociación Americana del Corazón, comer una variedad de frutas y verduras de colores es la mejor manera de obtener todas las vitaminas, minerales y nutrientes que necesitamos. Para tener una idea clara de qué alimentos son, puedes seguir este gráfico. Si estás interesado en obtener el cuadro más completo y detallado, déjanos en los comentarios el emoji de manzana y te lo enviaremos con gusto. Tercero, ayuno intermitente. Ella no lo llama ayuno en los numerosos libros que ha escrito, pero generalmente adopta el enfoque de evitar comer entre ciertas horas del día, que es el concepto principal del ayuno. Jen también recomienda llevar un diario de alimentos, y eso es mucho más fácil en estos días con aplicaciones. Esto también te ayudará a estar al tanto de tus macros y la ingesta de sal, que Jen dice que debes mantener al mínimo para evitar el riesgo de problemas de presión arterial. Ahora, aquí está lo que Jen típicamente come. Cuando Fonda opta por desayunar, evita que sea azucarado y el azúcar en general. Cualquier azúcar solo proviene de fuentes naturales como la fruta. Jen tiene otra receta, esta vez para obtener una cantidad suficiente de porciones diarias de vegetales, col rizada, perejil, remolachas, zanahorias, apio, limón, jengibre con piel, manzanas. Incluso a sus nietos les encanta este jugo lleno de vegetales. Para el almuerzo, su plato siempre está lleno de vegetales coloridos y proteínas magras. Fonda también evita los alimentos preempaquetados instantáneos y enlatados, ya que están llenos de químicos, aditivos y azúcares no deseados. ¿A quién no le gusta un snack saludable? La estrella adora picar uvas rojas, manzanas y queso de hebra bajo en grasa, yogur bajo en grasa. Para la cena, prefiere carne magra como el pollo, junto con una pequeña porción de arroz integral y verduras al vapor. ¿Qué vitaminas toma Jane? Aunque Jane obtiene la mayor parte de su nutrición de sus comidas coloridas, también toma algunos suplementos. Un suplemento multivitamínico de alta calidad para mujeres. Debe proporcionarte la mayoría de lo que necesitas para mantener un sistema inmunológico, metabolismo y digestión saludables. Es la forma más fácil de potenciar múltiples funciones corporales con una pastilla. Vitamina D Mirando la piel de Jane, deberías hacerte una idea de cuánto cuida de ella. Dijo en una entrevista que intenta evitar el sol y cualquiera que tenga cuidado con la exposición al sol debe tomar un impulso de vitamina D diariamente. Magnesio Con toda la actividad que hace a diario, sus músculos anhelarán ciertos nutrientes. Minerales como este pueden ayudar a mejorar la función muscular y la relajación por la noche. Y para finalizar, su secreto más confiable, una vida íntima activa. Jane ha sido muy abierta sobre su vida amorosa. Es tan activa que en una de sus entrevistas, cuando tenía 73 años, admitió usar testosterona para mejorar su vida amorosa. Reveló que la hormona masculina hizo una gran diferencia en ella. Aquí hay algo que aún no he dicho públicamente. Descubrí la testosterona hace unos 3 años, lo que marca una gran diferencia. Si quieres seguir siendo sexualmente activa, o si tu líbido ha disminuido, puedes usar testosterona. Viene en gel, pastilla o un parche. Tuve que dejar de usarla porque me estaba dando acné. Es una cosa someterse a cirugía plástica, pero es otra muy distinta tener acné adolescente. Eso es ir demasiado lejos. Sin embargo, es fundamental recordar que la mejor opción es siempre consultar a un médico de confianza que se adapte específicamente a tus necesidades y condiciones de salud. Si tuviera que desglosar los secretos detrás de mi apariencia a lo largo de los años, diría que un 10% se debe a la cirugía plástica, un buen 30% a la genética gracias a mis padres, otro 30% a un estilo de vida saludable y activo, y, no menos importante, un 30% al placer y la alegría que aporta una vida sexual satisfactoria. ¡Suscríbete al canal!